Prestar atención a la limpieza y velar por las personas ingresadas en el centro de aislamiento de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín Villasana de Cienfocos o desde casa, mediante grupos de WhatsApp, esclarecer las dudas de sus alumnos o las de sus propios hijos sobre las teleclases. Fueron, en interior, recuerdos traídos a colación por jóvenes y experimentados profesores de secundaria de ese plantel la víspera del Día del Educador. Yo me sentí muy cómoda, yo realmente traté de vincular, me vinculé mucho con mis estudiantes, pero a la vez me vinculé mucho con mi hijo relacionado con las teleclases. Tuve que visualizar las teleclases como si fuese una alumna más. Fue enriquecedora porque nos permitió a nosotros familiarizarnos con las nuevas tecnologías y acercar nuestra, por ejemplo, nuestra asignatura de historia a una forma más novedosa. Fue una experiencia muy grande, ya que soy madre de tres hijos y tuve que multiplicarme en las labores del hogar y también al atenderlos a ellos, porque las primeras clases eran de matemática los lunes, entonces tenía que dividirme primero en la de primer grado, apoyar al niño, posteriormente tenía que saltar a tercer grado y apoyarlo también, y en las tardes se televisaba la primera infancia y mi niña pequeña de círculo infantil también mostraba gran interés por saber qué actividades podía desarrollar en el hogar. Ocupé el lugar en la zona roja de la cocina apoyando al equipo de cocina a elaborar los alimentos para los niños, los niños infantes que estaban ingresados aquí positivos. También en el encuentro se recordó a quienes cumpliendo con estas funciones perdieron la vida por la COVID-19. El sacrificio y la dedicación de cada uno de nuestros compañeros estuvo presente, pero además hemos tenido que pasar por el amargo dolor de haber perdido parte de algunos de ellos, los cuales hoy más que nunca están presentes en nuestros corazones. Personas que dedicaron la vida al magisterio, personas que realmente sentimos su ausencia por lo que significó y por lo que significó todo el trabajo que ellos realizaron aquí en nuestra escuela. Los educadores del deporte en este centro tienen un reconocimiento a nivel nacional por sus resultados y también se distinguen entre sus homólogos del país por su paso al frente en la batalla contra la COVID-19. Deportivas Primitivo González, Notisurro.